En su declaración pública final, este autoproclamado mártir cita algunos versos del Corán. Allah compró el bienestar de las almas de los creyentes a cambio del paraíso. Ellos luchan por su causa. Asesinan y son asesinados y ese es su gran éxito. Aquellos que creen luchen en contra de aquellos que están en su contra. No veo el Corán conectado con los asesinatos y tampoco cobrando vidas. El Corán tiene que ver con la existencia, la tolerancia y la misericordia. El objetivo principal del Saria es el perdón y ser perdonado. No es solo juzgar y asesinar. Creo que la ley de represalia del Islam como castigo para los asesinos es una de las leyes más hermosas del Corán. Si quisiera escoger una sola gran ley del Corán, sería esa. Muchas voces diferentes salen del Corán. Los moderados encuentran apoyo en los versos del Corán. Los radicales también. Como mujer siento que el Corán honra y dignifica a la mujer. Mi creencia personal es que no tengo que usar el hijab. El Corán fue llamado el libro más influyente del mundo a nivel de ideología. No obstante, existen muchas interpretaciones diferentes. ¿Qué es lo que el Corán dice realmente? ¿Y qué tanto los musulmanes y no musulmanes entienden sobre el mensaje y la historia del Corán? Es difícil imaginar otra época donde esta sea una pregunta tan imperativa. Los musulmanes creen que el Corán en el árabe original es la eterna, perfecta e inalterable palabra de Dios. Que fue revelada al profeta Mahoma por el ángel Gabriel en una cueva del desierto árabe hace casi 1500 años. El mensaje de Dios según la creencia musulmana fue transmitido paso a paso durante un periodo de 23 años hasta la muerte del profeta en el año 632. Según la tradición, Mahoma era analfabeta, pero tenía una memoria impecable. Luego de cada encuentro con el arcángel, repetía el mensaje de Dios a sus parientes y amigos cercanos, quienes lo escribían sobre las pieles, las hojas de palma, sobre cualquier cosa que tuvieran a mano. Veinte años después de su muerte, estos trozos fueron unidos para conformar la primera versión escrita completa del Corán. Para la mayoría de los musulmanes, escuchar recitarlo es experimentar el poder de la revelación divina como una aplastante voz de lo oculto. Es la palabra de Dios, está presente, está ahí hablándote. Siento que Dios me está hablando. Le habla a Lena, que vive en el Cairo ahora, como si le estuviera hablando a Mahoma, que vive en la Meca. Me habla a mí, no a mi intelecto. Le habla a mi cuerpo, le habla a mi corazón. Es un milagro de Dios, por muchas razones, no es un libro común, es la pura majestuosidad del idioma. Es una forma lingüística hermosa. A veces me hace llorar. Estoy frente a Dios, estoy con Él, estamos solos. Me mira, me escucha, me habla a través de las palabras del Corán. Los musulmanes creen que el Corán es la revelación final de Dios a la humanidad. Solo tiene seis mil versos, apenas una quinta parte de los que tiene la Biblia. Pero a diferencia de la Biblia, no hay una cronología obvia. Es una serie de revelaciones dentro de una estructura narrativa compleja. No es un libro de historia, no es sobre la moral, no es un sermón, no es un libro de ciencia, es único. No hay otro texto antes o después que sea remotamente comparable con el Corán. Te da los parámetros y deja que tu inteligencia y tu juicio proporcionen los detalles. Es un libro de pautas. Hoy, el Islam es una religión de enormes dimensiones. Abarca a más de mil millones de personas desde las Américas hasta la China, desde Finlandia hasta el extremo sur de África. Sin embargo, dentro de este universo, existen profundas diferencias sobre el estatus de las mujeres, sobre las actitudes que conciernen la paz y la violencia, el castigo y el perdón. Algunos regímenes musulmanes les niegan a las niñas el derecho a la educación y a las mujeres el derecho a votar o a conducir. En algunos países, las mujeres segregadas se suben a los autobuses por las puertas traseras. En otros países musulmanes, las mujeres dirigen los partidos políticos e incluso son cabezas de Estado. En unos pocos países musulmanes, las ejecuciones con piedra, la horca y la decapitación son llevadas a cabo en público. En otros, la pena de muerte fue totalmente abolida. Existen también asombrosas diferencias de culto y de credo. En esta mezquita de la ciudad iraní de Qom, los jóvenes invocan el nombre del imán Ali, el martirizado yerno del profeta, que según ellos, recibe sus oraciones e intercede ante Dios. Otros musulmanes rechazan estas prácticas como adoración a los santos y blasfemia. En esta mezquita turca, el mismo imán Ali, el fundador de la comunidad chiita, menosprecia a los devotos que diseminan su mensaje de paz y armonía entre todos los cristianos, musulmanes y judíos, que comparten la creencia en un solo Dios. Aquí, los hombres y las mujeres oran juntos y expresan su devoción en cantos y a veces en danzas. Otros seguidores del mismo Corán consideran esta forma de veneración y la representación pictórica de Ali un sacrilegio. En esta mezquita, al otro extremo de la misma ciudad, los hombres solo rezan con los hombres. El sexo opuesto es considerado una distracción, así que las mujeres son aisladas. En algunas mezquitas son directamente excluidas. Pero si el Islam está firmemente arraigado en el Corán y el Corán es el supremo e inalterable mensaje de Dios, ¿cómo pueden estas diferencias ser posibles? El más asombroso contraste es el papel y el estatus de las mujeres, simbolizado por las diferentes reglas que gobiernan el uso del velo. Esta familia egipcia cree que a partir de los tres años, todas las chicas deben usar el ijab, que cubre la garganta y el cuello. Una vez que alcanzan la pubertad, deben usar el niqab, completo, que solo deja ver los ojos. Mi esposo me alentó a esconder mi cuerpo para satisfacer a Dios y satisfacerlo a él también, porque él será juzgado por mis acciones. Así que hice lo que él quería. Ya que todo acerca de una mujer es seductor, Dios quería que se cubriera completamente con el niqab. Si ese es el deseo de Dios, también será el mío. Un club en el Cairo, a tan solo unos cuantos kilómetros de distancia. Aquí no se necesitan velos. Los hombres y las mujeres se mezclan libremente y todo es perfectamente permisible dentro de las leyes de este país musulmán. Pero incluso estas mujeres se cubrirían antes de salir a la calle. Ninguna ley lo exige, pero un poderoso consenso dicta que las mujeres deben usar el velo. En otros lugares del mundo musulmán, el velo es obligatorio. Las mujeres aquí en Irán están uniformemente vestidas con el shador que cubre su cabello y toda su ropa exterior, dejando solo la cara y las manos expuestas. En Arabia Saudita, la ley exige que todas las mujeres estén completamente cubiertas, incluyendo las manos y la cara. Mientras que en la Turquía musulmana, llevar el velo es considerado una cuestión muy discutida y las reglas locales cambian todo el tiempo. Cuando camino por las calles del Cairo sin velo, siento cierta presión. No me veo como los demás. Atraigo la atención y parte de ella es negativa. Hace tres décadas, el hijab no existía en Egipto. Hasta 1974 no vi ni una sola mujer con velo. Si miras el funeral de Nasser en septiembre de 1970, verás siete millones de egipcios entre hombres y mujeres en las calles del Cairo. Y ninguna de las mujeres llevaba velo. El funeral de Nasser fue un momento crucial. Durante 16 años, este carismático líder egipcio dominó el escenario mundial, inspirando a los árabes en todas partes con su visión de un superestado unido y secular. Pero la esperanza que había inspirado en tantos corazones árabes fue hecha pedazos por el fracaso económico y la aplastante derrota a manos de los israelíes en 1967. En un sentido, los millones que lloraron en su funeral no solo estaban lamentando la muerte de un gran líder, sino la muerte de un sueño secular. de pronto, ya no teníamos de qué escondernos. Teníamos que encontrar algo más. Y muchos jóvenes que nacieron en los años 70 fueron los primeros en tomar una identidad religiosa. ¿Entonces qué dice el Corán sobre la obligación que tiene la mujer de usar el velo? Dígale a las mujeres creyentes que controlen sus ojos y cuiden su virginidad. y no expongan sus adornos excepto aquello que es aparente y pongan sus velos sobre sus escotes y no muestren su belleza. ¿Cómo interpreta una de las más importantes autoridades musulmanas la frase no expongan sus adornos excepto aquello que es aparente? La mayoría de los clérigos están de acuerdo en que aquello que es aparente significa las manos y el rostro. Los hombres religiosos tenían esposas e hijas que no usaban el hijab hasta los años 70. Entonces, de repente, se dieron cuenta que era obligatorio. Y esa no es la única paradoja. Otros eruditos interpretan el mismo verso en el Corán como una orden muy clara de que una mujer debería estar completamente cubierta. El Corán claramente estipula el código de vestir de las mujeres en el surat al-Nur. Dice que el rostro, los ojos, los labios y la belleza de las mujeres son sus adornos. Si se lleva un velo, éste debe cubrir el rostro y esconder la belleza. El rostro no debe cubrirse. No es un deber islámico. No es un mandamiento coránico. Presede al Islam y a la vida misma del profeta Mahoma. Era una costumbre normal en la sociedad beduina. En resumen, las mujeres musulmanas deben cubrirse el cuerpo entero, excepto su rostro y sus manos. Leí el Corán muchas veces. Leí los jádices, leí interpretaciones del Corán y mi creencia personal es que no tengo que usar el hijab. Hace 15 años habría podido plantear una discusión al respecto. Hoy es realmente imposible iniciar una discusión tan específica. Si lo haces, es una blasfemia. viviendo tras el velo. Siete de la mañana, en su departamento en el Cairo, Hannah Kemal y su esposo Mustafa alistan a sus hijos para llevarlos a la escuela. En un sentido esta es una realidad diaria, en otro sentido no lo es. La presencia de un equipo de filmación obliga a Hannah a llevar el niqab, ya que ahora cree que debe usarlo en la presencia de cualquier hombre que no pertenezca a su familia inmediata. Hasta su compromiso con Mustafa que trabaja como chofer, Hannah era una abogada activa. Una vez que se casó, dejó a un lado la práctica, asumió el niqab y se dedicó a criar a sus hijos y mantener el hogar. Dice que Mustafa no influyó sobre su decisión. Fue Dios quien la llamó a usar el niqab. Los humanos no controlan lo que les pasa. Es Dios quien nos dirige. ¿Ala le ha recompensado su devoción? Sí, definitivamente. Doy gracias a Dios. Estaba nerviosa de dar este paso. Sentí que el niqab sería una restricción. Di este paso con miedo. Sentía que en cualquier momento me vencería, pero con la ayuda de Dios fue probablemente el momento en que me sentí más tranquila y cómoda en mi hogar, con mi esposo y mis hijos. Una vez que me coloqué el niqab me acerqué más a Dios. Sacrificaste una buena carrera para ser ama de casa y usar el niqab. ¿No fuese un enorme sacrificio económico y personal? Cualquiera que se entregue a Dios será altamente recompensado. No sentí ninguna pérdida. Por el contrario, mi esposo consiguió un buen trabajo y mi vida se volvió mucho mejor cuando me dediqué a mis hijos y a mi esposo y profundicé mi relación con Dios. El velo es un símbolo complejo que tiene muchos significados para las mujeres musulmanas, para aquellas como Hanna que prefieren llevar el niqab, este señala su dedicación a Dios y a su esposo, incluso si déjalo cotidiano. Otras mujeres llevan el velo como una declaración de poder de quienes son. Soy una mujer musulmana muy orgullosa de mi identidad, de mi velo y de lo que significa. Lena Fawzi dirige programas de entrenamiento en Egipto rural. Esta mujer graduada en una universidad y que ha viajado mucho es claramente aceptada como una figura de autoridad por este grupo de hombres. Hace cinco años, a los 26, Lena se divorció. Casi inmediatamente decidió usar el hijab. La primera vez que salí y llevaba el velo, recuerdo haber sentido que esta es la manera como Dios quiere honrar a las mujeres. este es el respeto que la mujer exige al llevar el velo y me sentí dignificada y muy honrada. Desde su divorcio, Lena regresó a vivir con sus padres. Sus amigas más cercanas son mujeres jóvenes iguales a ella, graduadas en la universidad, privilegiadas, que viajan, que comparten sus creencias y prácticas. Para muchos de la generación de sus padres, esto es desconcertante. Lena lo decidió un viernes por la mañana. Quedé sorprendida, así simplemente. A decir verdad, fue un sábado. Sí, y se puso el velo. Salió de su habitación y dijo, aquí estoy, soy una hija de Dios. Para ser honesta con ustedes, no me sentí nada feliz. No me gustó lo que hizo, porque no creo que el cabello de una mujer sea algo para ocultar. Es lo que creo, porque siento que mi cabello es como mi piel. Un verso del Corán dice que las mujeres musulmanas no deben mostrar su belleza natural, sus adornos naturales, excepto lo que es aparente y hay toda una controversia alrededor de eso. ¿Qué es aparente? ¿El rostro? ¿Las manos? ¿Los ojos? ¿El cabello? Muchas personas dicen cosas al respecto. No es un verso en el Corán. Siento que muchas se van a enojar por lo que voy a decir, pero Dios pudo haber dicho, cubran su cabello. No se mencionó. Solo se mencionó para las esposas del profeta. Personalmente, no hay manera de negar que mi cabello es parte de mi belleza natural. en mi corazón como mujer musulmana, siento que es parte de lo que Dios me pidió cubrir. Hombre y mujer, ¿sientes que en este país eres tratada como ciudadano de segunda clase? La respuesta corta es no. Cuestiono muchas cosas, pero me siento muy cómoda aceptando que si hay algo que no está bien, el problema es con mi falta de entendimiento, no con el Corán. Aparte de eso, el Corán está constantemente empujándonos a reflexionar, a cuestionarnos, a entender, a usar nuestras facultades mentales, a usar nuestros corazones y comprender. ¿Y cuando lo lees, no sientes que el Corán relega a las mujeres a un estatus inferior? Para nada. ¿En serio? Si existe algún menosprecio por la mujer en esta parte del mundo, es enteramente cultural. No tiene nada que ver con la religión. El Islam honra a las mujeres. Los hombres y las mujeres son iguales en el Islam. ¿Pero es realmente ese el mensaje del Corán? Hay muchos versos que parecen definir el estatus de las mujeres. Los hombres son los encargados de los asuntos de las mujeres, ya que Dios prefirió a uno por encima del otro. Significa que los hombres son financieramente responsables de la familia. y deben satisfacer todas sus necesidades. Los hombres están un grado por encima de la mujer. Pero la mujer es igual al hombre en todo lo concerniente a los sentimientos humanos. Amor, confianza, orgullo, respeto y honor. Aquellas esposas que crees que pueden ser rebeldes, repréndelas, envíalas a sus literas y golpealas. El Islam dice a través del Corán que golpear es apropiado para cierta clase de mujer. no para todas las mujeres. Esta enseñanza se aplica a las mujeres que desobedecen a sus esposos y se niegan a vivir en sus casas, a criar a sus hijos. Quieren salir cuando les place. No quieren que nadie las controle y no están dispuestas a llevar a cabo sus deberes. Sus esposas son tierra para labrar, así que lábrenlas cuando y como quieran. Esta es una honra para las mujeres. Las mujeres no son propiedad del hombre. Son como un terreno fértil del cual el esposo se encarga y no abusa. Muchos afirmarían que no es tarea fácil reconciliar los versos del Corán con las versiones modernas de igualdad y derechos humanos. Pero la doctora Sale lo hace. Su programa semanal en televisión La lucha de las mujeres es visto por todas las mujeres del mundo árabe. Mi papel como presentadora y académica es mostrar la verdad sobre el Islam la interpretación correcta del Corán y las tradiciones del profeta el asunto del velo la poligamia el divorcio las golpizas la no participación de las mujeres en la vida política la privación a las mujeres de su patrimonio y su propiedad privada la obligación de las mujeres de casarse como sucede en algunos países donde las mujeres deben casarse con alguien que no aman solo porque es de la misma tribu todas estas malas prácticas son el resultado de tradiciones y culturas no conectadas al Islam es lo que ha quedado de épocas preislámicas la doctora Saleh es la primera mujer decana de la universidad del Cairo al Azhar la más prestigiosa del mundo musulmán por atreverse a sugerir que el Corán respeta a los hombres y a las mujeres por igual tuvo que afrontar amenazas de muerte sin embargo muchos musulmanes comparten su punto de vista si miran tanto a la palabra como el espíritu del Corán hay numerosos versos que hablan de la igualdad la naturaleza igualitaria entre los dos sexos por ejemplo en el Sura Al-Bakará capítulo 2 versículo 187 el Corán dice refiriéndose a las mujeres que son una prenda para usted igual que usted es una prenda para ellas creo que es el verso más increíble sobre la relación entre un esposo y una esposa la cercanía la calidez la ropa te abriga esconde tus defectos te embellece y eso es la relación conyugal estás muy cerca no puedes tener una imagen más hermosa que esa y nadie menciona ese verso otras interpretaciones del papel de las mujeres son menos hermosas Pakistán las mujeres protestan por el asesinato por honor cometido por los hombres musulmanes que creen que su religión los obliga a quitarle la vida a cualquier mujer cercana que los desobedezca y tenga ideas propias no quiero que me amarres niñas sometidas a la circuncisión me está cortando me está cortando otra vez en Egipto el 97% de las niñas entre los 15 y los 19 años soportaron alguna forma de mutilación genital la circuncisión existe desde la época del profeta de Dios y fue organizada por el profeta mismo el Corán no dice nada nada sobre la mutilación genital femenina es una tradición que infortunadamente existe en este país desde hace siglos aunque no está aprobada en el Corán algunos clérigos conservadores apoyan totalmente la práctica la circuncisión es la razón por la cual las mujeres musulmanas son virtuosas a diferencia de las mujeres occidentales que dan rienda suelta a su apetito sexual en cualquier lugar y con cualquier hombre espero no insultar o avergonzar a la nación inglesa donde el adulterio ocurre a gran escala con la circuncisión esto se rectificaría y purificaría es una práctica cultural africana anterior al islam y que sin duda en lo que respecta al ismar el consenso entre los eruditos del mundo actual le hace daño al cuerpo femenino es mutilar un cuerpo femenino no está permitido no está permitido ¿cómo puede separarse las costumbres anteriores al islam del mensaje del corán? no quiero ¿puede la historia arrojar alguna luz sobre el presente? la edad dorada desde un comienzo el islam estaba firmemente arraigado en la tradición judeocristiana Jesús es venerado en el corán este convento cristiano ortodoxo de Said Anaya fue fundado en Siria 23 años antes del nacimiento del profeta Mahoma y fue respetado y protegido en el corazón del mundo musulmán durante siglos el convento está dedicado a María la madre de Jesús Said Anaya significa nuestra señora en arameo el idioma hablado en todo el medio oriente en la época de Cristo el árabe es ahora el idioma de estos cristianos devotos Dios es Alá y cualquiera familiarizado con el corán reconocería las palabras y las frases en la liturgia cantada las monjas de Said Anaya son guardianas de una reliquia tan sagrada que a nadie se le permite verla escondida tras una serie de puertas plateadas hay un icono de María sosteniendo al infante Jesús se dice que ambos posaron para el cuadro que fue pintado por San Lucas sea verdad o no cristianos y musulmanes como estas mujeres vienen aquí a rezarle a la Virgen buscando un milagro de curación vine con mi esposo a la iglesia y le pedí a la Virgen que me diera un bebé en el Islam y el Corán María es considerada como la mujer más casta y virtuosa una mujer que encarnó un milagro en la faz de la tierra el nacimiento de un bebé aunque era virgen claro está Dios no necesita ser el padre del bebé esa es la diferencia en la narrativa islámica un capítulo entero fue dedicado en honor a María Abraham Moisés David y los profetas de la Torah también son venerados igual que Jesús aunque no es considerado el hijo de Dios se menciona más veces su nombre en el Corán que el mismo Mahoma Jesús es una figura muy venerada es también considerado el profeta que trajo una de las santas escrituras en las cuales creemos en el Islam es conocida como Ingil ahora se conoce como el Nuevo Testamento creo en Moisés y en la Torah eso en que me convierte en judío creo en Jesús y en la Biblia me convierte eso en cristiano y creo en Mahoma y en el Corán me convierte eso en musulmán Jesús, Moisés y Mahoma están al mismo nivel de profecía están mencionados en el Corán como los mensajeros de Dios entonces ¿quiénes somos nosotros para decir que esto es mejor que lo otro o que esto es correcto y lo otro no? tú tienes tu religión y yo la mía lo dice Dios no son mis palabras y hay muchos otros versos del mismo tenor donde los musulmanes judíos y cristianos son descritos como los pueblos del libro para aquellos que son judíos y cristianos su recompensa está con el Señor en la religión no hay obligación otros versos advierten a los musulmanes no seguir las visiones errantes de los cristianos y los judíos ni considerarlos como amigos la tolerancia y la intolerancia aparentemente pesan lo mismo igual ocurre con los mensajes de paz y violencia quien asesine a un ser humano habrá asesinado a toda la raza humana y quien salve la vida de uno habrá salvado a toda la humanidad pero entonces en el siguiente verso la única recompensa de aquellos que le hacen la guerra a Alá y a su mensajero y se esfuerzan por ser corruptos en la tierra será su muerte o su crucifixión o se les cortarán las manos y los pies en lados cruzados esa será su degradación en el mundo y en el más allá el Corán es como una tienda grande un gran supermercado en este libro puedes encontrar respuestas diferentes según el Corán puedes hacer la paz o declarar la guerra muchas voces diferentes salen del Corán los moderados encuentran apoyo en los versos del Corán los radicales también un Corán para la paz un Corán para la guerra vívidamente ilustrado en la historia islámica primero hubo una conquista luego de la muerte de Mahoma en el año 632 los ejércitos árabes se desplegaron en todas las direcciones hacia el norte y el este vencieron a los ejércitos de Bizancio y Persia reclamando para el Islam Siria Palestina Irán e Irak hacia occidente conquistaron Egipto extendiéndose a través del norte de África y alcanzando la costa atlántica en el 680 a medida que estos guerreros del desierto vencían a estas grandes civilizaciones escogieron no arrasar ni destruir sino aprender y construir sobre lo que ya estaba allí algunas de las obras arquitectónicas más importantes del Islam en el mundo fueron creadas en menos de 80 años después de la muerte del profeta el Corán es la detonación inicial que lanza una de las más extraordinarias historias de la experiencia humana al cabo de 100 años los guerreros descalzos de Arabia Occidental fueron los amos de una sofisticada y próspera civilización extendida desde las playas de Marruecos hasta las puertas de China y la fuerza que produjo fue como un rayo de fuego radioactivo y glorioso tenía en sus manos la palabra de Dios no creada más tarde cuando los árabes fueron vencidos por las olas sucesivas de invasores del este algo increíble ocurrió tal era el poder del Corán que los conquistadores abandonaron sus creencias paganas sometiéndose a la fe de los pueblos que habían conquistado impulsados por este glorioso rayo de fuego cada nueva era vio un desarrollo sorprendente en la arquitectura la ciencia y la filosofía mientras Europa permanecía envuelta en su oscura edad de las tinieblas hay algo muy importante en el Corán y es que les pide a los musulmanes que vayan tras el conocimiento que lo busquen que lo persigan que salgan al mundo y traten de entenderlo las ideas de los antiguos griegos y romanos no nos hubieran llegado de no ser por los eruditos y científicos islámicos que las redescubrieron desarrollaron y enriquecieron y ese estímulo vino del Corán que verso tras verso le pide a la humanidad examinar los cielos y la tierra reflexionar sobre la creación mirar una y otra vez ya en el siglo IX los científicos musulmanes habían calculado la circunferencia de la tierra y los mercaderes musulmanes habían establecido una ruta marítima hacia China vía el extremo sur de África los números árabes fueron desarrollados a partir de sus orígenes hindúes y convertidos en la nueva aritmética los eruditos islámicos hicieron una enorme contribución al desarrollo de la geometría el álgebra y la trigonometría la medicina islámica sería una práctica estándar durante mil años tolerancia e intolerancia cuando la sociedad musulmana estaba en ascenso el llamado del Corán a la transparencia y la tolerancia alentó a judíos europeos y cristianos disidentes a buscar protección en el islam cuando huían de la persecución en sus propios países pero cuando el mundo musulmán se sintió amenazado bien fuese por enemigos externos o trastornos internos el impulso fue el de cerrarse y tomar un mensaje muy diferente del Corán en las mentes de muchos musulmanes actuales lo que viven hoy es semejante Isfahan Irán durante el día de Al-Quds el día de Jerusalén en todo el mundo musulmán la gente marcha en manifestaciones como estas algunas espontáneas otras organizadas en protesta contra lo que ven como la ocupación de su ciudad sagrada pero Jerusalén es igualmente sagrada para judíos y para cristianos los judíos devotos oran en el muro occidental lo que queda del segundo templo destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo una fecha que marca el comienzo de la larga noche de la diáspora judía en el monte de arriba hay dos mezquitas Al-Aqsa y la cúpula de la roca construida seis siglos después cuando los victoriosos árabes recuperaron el control de la ciudad de manos de los cristianos bizantinos según la tradición bíblica la roca debajo de la cúpula es el lugar donde Abraham se preparaba para sacrificar a su hijo Isaac y de acuerdo con el Corán fue aquí también donde Mahoma ascendió al cielo luego de realizar un viaje nocturno desde la Meca hasta Jerusalén la gente debe entender que para nosotros Jerusalén es la tercera ciudad después de la Meca y Al-Medina en un comienzo el profeta y sus compañeros solían mirar hacia Jerusalén cuando oraban hasta que recibieron la orden de Dios a través del Corán de mirar hacia la Meca Dios elevó a nuestro profeta desde la Meca hasta Jerusalén y luego lo llamó al cielo así que es la puerta del cielo y no podemos abandonar ninguna parte de ella sin importar lo débiles que somos o lo fuertes que ellos son desde comienzos de la edad media el Islam respetó los derechos de los cristianos y los judíos de orar aquí libremente pero en tiempos modernos esa relación se rompió bajo el mandato inglés y luego jordano el acceso a los judíos fue severamente restringido hasta que el ejército de Israel tomó el control de la vieja ciudad en 1967 ahora son los palestinos quienes están atrapados en su enclave de Gaza y no pueden orar libremente aquí mientras que aquellos que viven en el banco occidental pueden ser retenidos por horas hasta que su oportunidad de rendir culto haya pasado suficiente basta de sangre basta de matanzas basta de odio pertenecemos a la misma familia adoramos al mismo Dios Jerusalén Hebrón Chaín y Nablus son lugares sagrados para los musulmanes los no musulmanes y los judíos en el banco occidental de la ciudad de Hebrón está la tumba de Abraham padre de las naciones judías y árabes a través de sus hijos Isaac e Ismael claramente establecido en el Corán el mismo Dios escogió a Abraham como su amigo y le ordenó a Mahoma Abraham Moisés y Jesús no se dividan pero Hebrón está ferozmente dividida más que cualquier otra ciudad del mundo la tumba de Abraham está en primera línea entre los colonos palestinos y judíos y está custodiada como una fortaleza apágala apágala para mantener estos lugares como santuarios tenemos que trabajar juntos preguntarnos qué es lo mejor para todos cómo vamos a reconstruir la realidad de una manera diferente lejos del odio del derramamiento de sangre de la guerra para darnos seguridad confianza entre nosotros pero cuando se pierde la confianza y el respeto mutuo los hombres duros de ambos lados buscan en los libros sagrados los mensajes que necesitan escuchar el Sheikh Tafes de Hamas fue elegido para representar a Belén y afirma que casi la tercera parte de sus votos provienen de cristianos palestinos lo correcto necesita de un poder que lo proteja especialmente cuando su tierra y su gente fueron atacados a veces las flores necesitan espinas que las protejan el mensaje del Corán es claro si alguien te ataca atácalo de la misma manera si matan a nuestras mujeres niños y ancianos como lo hacen en nuestras ciudades y aldeas tomaremos represalias el suicidio está específicamente prohibido en el Corán es verdad Dios dijo no te suicides si no lleves la miseria a tu ser entonces se nos prohíbe suicidarnos si tuviéramos las mismas armas que el enemigo no recurriríamos a este método pero no las tenemos así que es nuestra única opción esa es la paradoja del Corán por un lado el consistente mensaje de que la vida es sagrada verso tras verso el suicidio está explícitamente prohibido no se destruyan a sí mismos y sin embargo el bombardero suicida también está citando el Corán cuando dice que aquellos que mueren luchando por la fe de Dios logran el martirio y reciben una recompensa en el paraíso es esto luchar por la causa de Dios y esto y cuando la violencia se esparce más allá de la lucha palestina el 9-11 y el 7-7 en Inglaterra con miles de víctimas incluyendo musulmanes se trata de lo mismo que siembra Norteamérica en el mundo es culpable de grandes injusticias contra la gente los ataca y lo mismo va para Inglaterra que es responsable de muchas ocupaciones en países árabes y musulmanes en todo ese tiempo cuánta gente asesinaron y ejecutaron los ingleses aquí en Irán como en cualquier lugar del mundo musulmán la ira va más allá de Palestina que es visto como un oscuro capítulo en una larga historia de humillación a manos de los cristianos occidentales y sus aliados estas son personas con un poderoso discurso que quizás sea inexacto y distorsionado pero que se apoya en un sentido real de injusticia y vívidos destellos de una memoria heredada es el lamento de siglos del poder y prestigio musulmán en decadencia por el cual el cristianismo occidental es el responsable habla de aquellas épocas cuando las potencias imperiales europeas se repartieron el medio oriente entre ellas imponiendo la ley occidental los valores occidentales incluso la vestimenta occidental sirve como excusa del historial actual de los fracasos económicos y los gobiernos autocráticos musulmanes que cuentan historias de riquezas de petróleo robadas presidentes y reyes corruptos que van desde el Shah de Irán hasta Saddam Hussein todos apoyados por occidente y en contra de la voluntad de su propia gente y que como Saddam caen cuando su utilidad se vence y entre más se acercan al presente más dura y dolorosa es su historia derrota tras derrota a manos de occidente y sus clientes afganistán y de nuevo irak son sus últimos capítulos nunca vistos como una liberación sino como una ocupación y una humillación nadie capitaliza más esta historia que los clérigos conservadores fundamentalistas del islam toda la sangre derramada hoy en día es la sangre de los musulmanes Chechenia es sangre musulmana Cachemira es sangre musulmana Afganistán es sangre musulmana Bosnia y Herzegovina Palestina Chipre Etiopía y Somalia son sangre musulmana casi cubrimos el mapa y la ira se levanta y el tono se endurece las voces las voces de aquellos a los que el corán habla de paz y tolerancia son abatidas por las de aquellos que aceptan el mensaje contradictorio vamos a declarar que somos los hijos del emir de los creyentes el imán Ali sin importar donde estemos enfrentaremos a los enemigos del islam nunca nos rendiremos frente a este pueblo corrupto nunca muerte a Norteamérica muerte a Israel muerte a Inglaterra oh Dios corta las manos perversas de Norteamérica e Israel haz que Norteamérica Israel y Gran Bretaña se debiliten no obstante en medio de todos estos discursos contra un enemigo externo un hecho extraño sobresale existieron muchos periodos donde más musulmanes murieron a manos de otros musulmanes que a manos de cristianos o judíos Irak 2005 musulmanes contra musulmanes desde la muerte del profeta hace casi 1500 años dos importantes facciones dentro del islam los sunitas y los chiitas han estado bruscamente divididos sobre quien debe liderar la fe el islam dividido la diversidad de lenguas y colores están según las palabras del corán entre las maravillas de la creación de dios ala no tiene preferencia por ninguna raza tribu o nación y no tiene las distinciones humanas de clase o estatus el mejor según él es el más honorable es un mensaje que le da dignidad a los labriegos o campesinos pobres que no necesitan de sacerdotes o rabinos para interpretar el mensaje de dios porque como está escrito en el corán lo hemos hecho fácil de entender en su propia lengua cualquier cobertizo campo o rincón es un lugar apropiado para adorarlo y él siempre está cerca más cerca dice dios en el corán que tu vena yugular y cuando reza sientes que le estás hablando directamente a él la oración te da un sentimiento que nadie puede describir está más allá de la imaginación humana sientes que estás en manos de dios en las manos de alguien que amas no estás orando porque tienes que hacerlo o porque le temes estás orando porque sientes un gran amor por él bien sea que la oración sea privada o comunitaria la idea de que todos tienen una relación directa con dios está en el centro del mensaje del corán y de la creencia sunita y los sunitas son la mayoría aproximadamente el 85% de la comunidad musulmana mundial pero el dios que ellos veneran no puede ser descrito en el idioma humano tampoco representado en ninguna forma de arte porque eso sería idolatría sin embargo el corazón humano anhela una fe que puedas tocar y sentir un drama música una ceremonia anhela grandes historias de sacrificio y dolor martirio y redención y alguien a quien rezarle que tenga forma humana el islam chiita responde a estas necesidades y aquí en irán casi todos son chiitas en esta sagrada ciudad de com se lleva a cabo una conmemoración simbólica del asesinato de alí el yerno del profeta el chiita cree que alí y sus descendientes los imanes fueron escogidos por dios para dirigir a la comunidad musulmana pero en las generaciones siguientes todos los imanes fueron asesinados la ciudad iraní de masad construida alrededor del magnífico templo del imán al reza el octavo imán que fuera envenenado en el año 818 a medida que va atravesando la calle la gente se detiene a honrar la sagrada memoria de este santo difunto los peregrinos chiitas llegan a masad de todas partes del mundo con regalos y donaciones para orarle al imán al reza de la misma manera que los católicos romanos y los cristianos ortodoxos rezan a sus santos pidiendo ayuda una guía y milagros de sanación si hay un momento cuando tu corazón esté roto y le traes tus problemas al imán reza el escuchará tu oración el puede aliviar tu corazón y levantar tu espíritu pero el corán deja en claro que tus oraciones deben solamente dirigirse hacia Dios cuando quieres llegar a Dios debes hablarle primero a los imanes para que puedan interceder por ti y si lo haces de esa manera Dios te dará una rápida respuesta a tus peticiones al menos es así como nos fue explicado son sentimientos como este los que enfurecen a los sunitas cuando esos musulmanes oran en las tumbas de los santos difuntos están comprometiendo los estrictos dogmas del islam el corán claramente dice que es un pecado este fue un gran hombre pero está muerto los muertos no pueden ayudarte solo Dios vive para siempre solo él no estoy diciendo que acudo al imán reza para que pueda resolver mis problemas estoy diciendo que tengo una petición para Dios pero mi posición no es lo suficientemente alta coloco al imán reza como intermediario para que él que está muy cerca de Dios le pida que se apiade de mí el gran ayatola habla desde su oficina privada en el corazón de la ciudad iraní de Qom aquí especialmente uno tiene la sensación de que las diferencias entre los sunitas y los chiitas reflejan la división entre los católicos y los protestantes junto con la veneración de sus santos con sus grandes ayatolas sus ayatolas menores sus juristas cónsules y mulas sus mezquitas y seminarios la sagrada ciudad de Qom es en muchos aspectos un vaticano chiita la gente viene aquí a pagar sus diezmos y a buscar respuestas a las preguntas que no pueden resolver a través de su propia lectura del Corán y el gran ayatola Sanei está listo para recibir su cuota diaria de peticiones escritas primero un problema matrimonial este esposo entró al matrimonio ocultando el hecho de que era infértil e incapaz de tener hijos si su esposa hubiera sabido de su condición el matrimonio nunca habría tenido lugar en vista de eso puede ella anular el matrimonio y pedir el divorcio sí puede anular el matrimonio la infertilidad no es en sí misma un impedimento para el matrimonio pero este es un caso de engaño porque se basa en la presunción de salud sí es correcto estoy en lo correcto señor Hai pero el señor Hai cuestiona si es justo asumir engaño desde su punto de vista el problema solo salió a la luz después del matrimonio pero el gran Ayatola no está de acuerdo había ocultado esta imperfección para mí está claro que es un caso de engaño el Corán está totalmente en contra de cualquier clase de sacerdocio el capítulo 9 versículo 31 dice categóricamente cuando habla de los judíos y los cristianos que uno de sus problemas era que habían convertido a sus rabinos sus monjes sus sacerdotes en señores al lado de Dios no requerimos de intermediarios no hay necesidad de un intercesor usted y yo tenemos todo el derecho de orar y conectarnos con lo divino tanto los sunitas como los chiitas ambos reclaman el derecho divino a dirigir la comunidad musulmana pero están fundamentalmente divididos en su relación con Dios y el Corán esa es la causa de 1500 años de un conflicto sangriento donde la minoría chiita ha sido la más desvalida estos chicos lloran a Ali el mártir fundador de su fe y por una larga historia de masacres en las cuales los chiitas han muerto por miles a manos de los sunitas dominantes no obstante hay otro movimiento importante que se eleva por encima de estas divisiones y abraza a los seguidores de ambas tradiciones los sufis cientos de millones de musulmanes son sufis que creen que el Corán habla directamente a sus corazones el Corán es muy simple Dios no lo hizo muy complicado son historias de la vida diaria no necesitas eruditos para entenderlo observen a los hindúes no hablan árabe miren a los turcos no hablan árabe los persas no hablan árabe y memorizan el Corán y tan pronto lo memorizan lo entienden entra a su corazón sin traducción igual que los sunitas los sufis creen que su relación con Dios es directa pero por encima de todo es una relación de amor que todo lo consume dices alá y eso te trae todo un sentimiento de pasión de amor estás conectado con el que amas tienes que esculpir el nombre de Dios en tu corazón como esculpes una piedra pero no puedes esculpir el nombre de Dios con cinceles y martillos lo haces repitiendo su nombre siempre repitiendo el nombre dices alá debe venir del corazón ya sabes de lo profundo no es solo una palabra que sale de tu boca en los sufis Merlevi de Estambul ese amor por lo divino es expresado a través de la música y la danza es un ritual de 700 años cargado de simbolismo las capas negras representan la tumba los gorros café la piedra de la tumba y la danza en sí cada vez más rápida es un viaje místico de amor profundo donde el ego desaparece a medida que el devoto se acerca más y más a lo divino hay sufis que creen que esta danza está representada en el Corán por los patrones en espiral que aparecen en tantas versiones antiguas del texto y está directamente conectada al ritual central del Islam la circulación en masa alrededor del Santo Kaaba en la Meca pero la gente que controla la Meca hoy considera todas las prácticas religiosas de los Sufi Meblevi la música la danza la mezcla informal de hombres y mujeres como una abominación los hombres que caminan con el rey Abdullah de Arabia Saudita son musulmanes sunitas pero ellos se han apartado del ideal sunita de tener su propia relación personal con Dios Arabia Saudita posee su propia jerarquía clerical y el mensaje religioso dominante es una forma de Wahhabi Islam que representa los puntos de vista de solo una minoría de los musulmanes si alguien es atrapado cometiendo sodomía maten tanto al sodomita como al sodomizado el cuello de ambos hombres es cortado por la espada luego son colocados en el ataúd y quemados la yihad en faluja es una fuente de orgullo las gargantas deben ser cortadas y los cráneos destrozados este es el camino hacia la chajada y el sacrificio al controlar el corazón teológico del islam y nadar en petrodólares han logrado imponer su estricta rígida estrecha sectaria y separatista interpretación del islam sobre toda la comunidad musulmana y la comunidad internacional esto es una gran tragedia para todos nosotros los wahhabistas de Arabia Saudita alimentaron el talibán y permitieron la destrucción de uno de los lugares más antiguos del mundo las magníficas estatuas de Buda en Afganistán Osama Bin Laden fue criado en la fe wahhabista y 15 de los 19 terroristas responsables del 9-11 eran de origen saudita durante los últimos 20 años se ha dicho que el gobierno saudita invirtió más de 100 mil millones de dólares norteamericanos para propagar su versión del islam en el mundo nuevas mezquitas madrasas profesores musulmanes imanes textos escolares literatura todo está influenciado por los planes wahhabi agentes y castigo crimen y castigo arabia saudita con su enorme riqueza petrolera ha sido una de las mayores influencias conduciendo al mundo musulmán hacia el fundamentalismo y una lectura intolerante del corán una de las grandes tragedias del panorama actual islámico es que los únicos dos estados interesados en usar sus recursos para promover una visión particular del islam a nivel internacional son los iraníes y los sauditas ninguno de los dos representan la clase de corriente central clásica del islam con la que los musulmanes están familiarizados y la cual aman aunque los chiítas iraníes son el lado opuesto de la división religiosa tienen algo en común con los sauditas una casta sacerdotal contraria al principio coránico de una relación directa con dios durante muchos siglos de la edad dorada del islam nadie tenía la religión como una profesión incluso los eruditos de la religión tenían otras profesiones hoy infortunadamente existen aquellos que adoptaron la religión como profesión y están haciendo mucho dinero con ella y tienen un interés personal y una gran cantidad de seguidores muchos seguidores y usan todas las herramientas la televisión todos los medios para monopolizar la religión esto va en contra de la esencia del corán una de las consecuencias de esta transformación ha sido la introducción de las ejecuciones públicas los azotes y la orca en afganistán e irán donde la estructura religiosa se apoderó del poder político ahora irán ejecuta más gente de acuerdo al porcentaje de su población que cualquier otro país de la tierra supera incluso a china como pueden justificar tantas ejecuciones creo que la ley de represalia del islam como castigo para los asesinos es una de las leyes más hermosas del corán si quisiera escoger una sola gran ley del corán sería esa pero no solo los asesinos son ejecutados en este país los homosexuales son ejecutados la gente es ejecutada por poseer alcohol si el gobierno decide que asesinándolos puede restaurar la seguridad se le permite hacerlo espero que en el futuro esta ley se convierta en ley no solo en la república islámica de irán sino en el mundo islámico en general pero el corán justifica esto que dice sobre el crimen y el castigo en cuanto al ladrón hombre o mujer que les corten sus manos esa es la recompensa por sus deudas un castigo ejemplar de ala ala es poderoso sabio pero si se arrepiente después de obrar mal dice enmienda ala tendrá piedad ala es comprensivo misericordioso el corán estipula que la sentencia no puede ser llevada a cabo si el ofensor se arrepiente sinceramente sin embargo este énfasis en la misericordia a menudo se pasa por alto al adúltero y la adúltera azoten los con cien azotes no sientan lástima por ninguno de los dos no se nieguen a obedecer a ala si se arrepienten y mejoran déjenlos vivir ala es piadoso y misericordioso y bajo ese espíritu el corán deja absolutamente en claro que nadie debe ser condenado sin una prueba concluyente de culpabilidad el objetivo principal de la saharia es el perdón ser perdonado no es solo juzgar y matar y las condiciones para implementar el código penal son tan difíciles que todos los eruditos dijeron desde un comienzo que era casi imposible hacerlo la pena por adulterio requiere que cuatro testigos declaren que vieron el acto sexual eso hace realmente imposible obtener una prueba evidente de adulterio por eso desde el inicio del islam hasta ahora los adúlteros que han recibido el castigo total pueden contarse con los dedos de una mano lo mismo ocurre con la amputación antes que la sentencia se lleve a cabo deben considerarse las posibles razones de mitigación esta interpretación humana de la ley saharia es el principio directriz en el banco occidental palestino vecino al mercado de frutas en la ciudad de ramalá se encuentra la liberal corte de saharia la atmósfera adentro es maravillosamente casual no hay policías ni prisioneros esposados solo una corriente interminable de gente algunos en negocios oficiales otros que solo se detienen para charlar como en la mayoría de países musulmanes hay dos sistemas legales la ley civil a menudo un híbrido de la ley islámica napoleónica y romana aplicada a casos criminales y la ley saharia que maneja asuntos personales y familiares los jueces saharia arbitran en disputas de custodia y casos de divorcio donde el derecho de la mujer está basado en principios establecidos en el corán los ancianos tienen el derecho de apelar a las cortes y pueden mostrar que han sido abandonados por sus hijos o hijas que tienen recursos para ayudarlos la corte también tiene el deber de nombrar guardianes para los huérfanos y los afectados mentalmente aquí el juez le hace una serie de preguntas sencillas a esta anciana que acaba de perder a su hijo la ley islámica establece que una madre tiene derecho a un porcentaje de los bienes de su hijo si este muere antes pero el juez decide que la anciana no es competente para manejar sus finanzas y nombra a su nuera para que actúe en su nombre esta es la ley basada en los principios del corán como se practica aquí pero es muy diferente de como se aplica en algunos países musulmanes si el corán es tan claro en lo que a los principios de justicia respecta como pueden existir tantas diferencias la palabra de dios el corán está escrito en la forma de árabe clásico lo cual a menudo es difícil de entender incluso para los que lo dominan a la perfección para la mayoría de los musulmanes el árabe no es su primera lengua y se dice que ninguna traducción puede capturar el total significado del original como resultado el imán individual o sacerdote se convierte en el intermediario entre el corán y el mensaje que sus seguidores reciben el mensaje puede ser adaptado para que encaje en cierto tiempo y lugar y con el pasar de los siglos esas interpretaciones y adiciones han llenado cientos de miles de volúmenes están los comentarios de los eruditos y los jádices los dichos y hechos del profeta el sistema legal islámico la zaharia está basado en el corán y en los jádices donde se formulan algunos de los castigos más duros como la muerte por lapidación por adulterio que no está mencionada en el corán los jádices se compilaron y corrigieron entre 250 y 350 años después de la muerte del profeta muchos de estos dichos y hechos son falsificaciones o fueron inventados y muy cuestionados infortunadamente muchos musulmanes consideran que los jádices son equiparables al corán pero claramente no lo son el corán deja en claro que es el texto único y original nada puede estar al mismo nivel pero incluso el corán es vulnerable al cambio y la distorsión sino en el árabe original ciertamente en la traducción la imprenta del rey Fad en Medina Arabia Saudita tiene la capacidad de publicar 10 millones de coranes al año en árabe y en otros 44 idiomas estos son distribuidos alrededor del mundo a muy bajo costo y en algunos casos gratis es fascinante ver como la estructura religiosa ha engrosado el texto en el verso que habla de aquellos que se ganaron la ira de Dios y están perdidos insertaron entre corchetes como los judíos y como los cristianos y en el verso que incita a los fieles a que preparen su armamento contra los enemigos del islam la traducción ha hecho otra cotación tanques aviones misiles y artillería lo que vemos es la mención de un armamento moderno dentro del mismo corán y aún más interesante y esto fue añadido por un notable líder en Arabia Saudita vemos la justificación para un conflicto violento la yihad para los bombarderos suicidas lo que deja en claro que el corán es el modelo perfecto para la guerra cualquier sugerencia de distorsión del texto es altamente polémica debido al significado especial del corán en las mentes de los musulmanes a diferencia de la mayoría de los cristianos y judíos que creen que la autoría de sus textos sagrados son los hombres inspirados por dios los musulmanes creen que el corán es la palabra de dios como él se la dictó al profeta mahoma esta distinción significa que un análisis crítico de los textos sagrados se convierte en un tema extremadamente sensible cuando se aplica al corán y el problema se agrava cuando algunos de los eruditos son no musulmanes occidentales están ellos en posición de aclarar el texto y sus orígenes en 1972 durante la restauración de la gran mezquita de sana la capital de yemen del norte los trabajadores descubrieron una pila de viejos pergaminos en el ático entre los techos exteriores e interiores todo este material estaba colocado dentro de 20 sacos de patatas y allí estarían todavía de no ser por la llegada siete años después del doctor Jörg Puind un erudito alemán experto en el corán Puind inmediatamente comprendió el significado del descubrimiento trabajando junto con un equipo de asistentes locales cuidadosamente separó las capas y tomó miles de fotografías cuatro fragmentos inmediatamente captaron la atención de Puind contenían los primeros y los últimos capítulos del corán y a diferencia de cualquier otro corán que exista estaban ilustrados con dibujos arquitectónicos de las mezquitas una pista vital de su origen debido a sus dibujos y al contexto artístico histórico se puede datar este corán con precisión a la época de al walí este es el reino entre 705 y 715 el más antiguo corán en el mundo creado 70 años después de la muerte del profeta a partir de los sacos de patatas puin identificó fragmentos de aproximadamente mil coranes diferentes las comparaciones entre ellos y el texto estándar del cairo que se usa actualmente son sorprendentes estos primeros textos están escritos en una especie de taquigrafía sin separación de vocales ni puntuación lo que significa que las palabras individuales pueden tener 30 significados diferentes la sola existencia de tantas y tan diferentes lecturas posibles sugeriría que este texto no había sido pasado palabra por palabra el texto no es tan estable como parece según la versión del cairo los eruditos musulmanes actuales afirman que la integridad de cada palabra del texto fue perfectamente preservada a través de la tradición oral pero el corán escrito muestra variaciones el examen forense de los fragmentos de saaná revela textos más antiguos que fueron lavados y vueltos a escribir aunque el texto escondido no revela un significado contradictorio las palabras fueron cambiadas y los versos de capítulos enteros se reescribieron si su investigación es correcta particularmente en las fechas esto sugeriría que el corán no era un solo producto una sola entidad que fue recopilada en el año 650 sino que se desarrolló mucho más tarde y de ahí el recubrimiento del texto de los materiales escritos significados ocultos en 2001 las conclusiones de puin tomaron un rumbo peligroso apareció un libro escrito por un experto en las primeras lenguas semíticas era tan polémico que el autor lo publicó bajo el seudónimo de christoph luxemburg y solo hablará con la condición de que su identidad no se revele para poder entenderlo de la forma correcta necesitamos una interpretación y lectura nueva del corán el doctor marcus gross ayudó a traducir el libro del alemán original al inglés y se dispone a expresar el punto de vista del autor una quinta parte del corán contiene palabras que han sido malentendidas o palabras que no tienen sentido ese número puede ser reducido si se posee un conocimiento del siriaco o digamos un 5% para el siglo tercero el siriaco o sirio arameo se había convertido en la lengua dominante de la liturgia cristiana cristo hablaba arameo y este aún puede escucharse en las apartadas comunidades cristianas como en este pueblo malula en siria pero en la época de mahoma el sirio arameo era la lengua cultural más importante de toda la región el árabe escrito apenas asomaba existen transcripciones preislámicas en árabe muy cortas pero el primer libro real escrito en árabe es el corán pero luxemberg dice que el corán está escrito en dos idiomas en muchas áreas del mundo las lenguas se mezclan constantemente para hacerlo comprensible para una persona que habla inglés debes retroceder aproximadamente mil años imagine un campesino anglosajón hablándole a su amo que es normando y habla una mezcla de francés y anglosajón solo podrías entender esa lengua si tienes conocimiento de ambas los eruditos musulmanes del pasado podían reconocer palabras extranjeras en el corán en el siglo 10 altavari uno de los más respetables comentaristas identificaba palabras en hebreo latín griego persa abisinio y siriaco la diferencia es que luxemburg está reivindicando nuevos significados en un momento cuando el examen crítico del texto está altamente desaprobado como puede un profesor de lingüística desafiar el juicio colectivo de más de mil millones de personas basado en qué y qué métodos usa tomo en consideración el significado de la raíz correspondiente en siriaco o un posible error de lectura en este caso un error de lectura significa que el texto sin puntuación fue mal puntuado también existe la posibilidad de que se escribiera por error una letra siriaque dentro del texto árabe usando esos métodos luxemburg examinó algunos de los pasajes más oscuros del corán después de que maría dio a luz a jesús en el corán árabe el arcángel le dijo no estés triste el señor colocó un arroyo debajo de ti en la versión de luxemburg no estés triste el señor legitimó el nacimiento y existen otros ejemplos como son la orden de dios a un escéptico en árabe cuida tu comida y tu bebida cuida tu trasero que se convierte en cuida tu condición cuida la totalidad de tus bienes y al final del mundo en el texto árabe la tierra da un paso hacia adelante en siriaco la tierra se abre pero pueden algunos de estos cambios afectar los preceptos centrales del islam no son preceptos claves como la existencia de dios o la vida después de la muerte lo cual desafía mi interpretación sino muchas de las costumbres diarias un ejemplo es el velo el verso coránico que sirve de referencia para probar su posición habla sobre el quimar que debían ser golpeados en los bolsillos la frase era algo confusa usualmente se interpreta como cubre tu cabeza y tu escote y si por ejemplo observas el chador que es el velo en Irán es exactamente lo que se cubre pero con mi interpretación siriaca del verso mi traducción es colócate el cinturón alrededor de las caderas y el cinturón era un signo de castidad especialmente usado por los monjes eso hace que tenga más sentido es la referencia de Luxemburg del paraíso lo que causa la mayor ofensa en la ciudad iraní de Isfahan hay un palacio del siglo XVII construido para representar las puertas del cielo el refrescante verde de los jardines expresa el anhelo de la gente del desierto y están hermosamente descritos en el Corán junto con las fuentes fluyendo y los favores de las oris a quienes se percibe comúnmente como vírgenes de grandes ojos un comentario más no del Corán incluso especifica los números 72 para cada hombre recto pero eso no va bien con los siete versos del Corán que prometen una eterna satisfacción con sus esposas Luxemburg cree que ha resuelto la contradicción hay un pasaje en el Corán que habla de las oris y dice que los hemos emparejado con doncellas de ojos oscuros y grandes es la comprensión tradicional de este verso pero si colocas los puntos en el texto sin puntos es muy diferente lo que de ello resulta te haremos sentir cómodo bajo uvas claras como el cristal para el bombardero suicida ya no es el prospecto de las 72 vírgenes en el paraíso sino un modesto racimo de uvas el estudio alemán en lo que a mi concierne es muy cristiano está influenciado por cómo la biblia fue investigada y recopilada la biblia y el corán no son lo mismo para algunos lo que es tan polémico es la conexión con el simbolismo cristiano este mural del siglo quinto en un monasterio de egipto muestra a los arcángeles recibiendo las almas en el paraíso cada arcángel sostiene una uva en una mano y en la otra recibe las almas difuntas dándoles un racimo de uvas el tema de las uvas se repite en las vestiduras de los sacerdotes de esta iglesia ortodoxa siria y todo está relacionado con la promesa que hizo cristo a sus discípulos en la última cena de no beber otra vez la fruta del vino hasta que esté reunido con ellos en el reino de su padre para nosotros reconocer que tenemos una herencia cultural religiosa y teológica con el cristianismo o con el judaísmo no es un problema de hecho es parte de nuestro cuerpo político como musulmanes creer y aceptar esas escrituras como un todo de un cuerpo de revelaciones divinas desde el comienzo de los tiempos aunque el trabajo de luxemburg ha sido cuestionado por los académicos destacados y no ha sido independientemente corroborado él cree que abre una puerta que alienta a los lingüistas a los arqueólogos e historiadores a usar herramientas modernas para arrojar más luz sobre el contenido del texto para algunos eruditos musulmanes esto forma parte del espíritu de búsqueda del Corán y no representa ninguna amenaza para aquellos que son firmes en su fe la investigación de luxemburg y sus colegas no debilita ninguno de los principios enseñanzas o dogmas del islam lo que hace es resaltar preguntas interesantes y nosotros como musulmanes pensantes como personas del siglo 21 debemos decir sí analicemos lo que nos están dando no lo condenemos pero veamos si su investigación tiene una base histórica o es el producto del orientalismo europeo el corán en el siglo 21 el corán le dejó tranquilidad y paz a millones le dio al campesino humilde y al labriego un sentido del valor y la dignidad que no puede ser igualado en ninguna otra civilización le enseñó a la gente de diferentes razas a vivir como hermanos y a la gente de diferentes credos a vivir los unos con los otros en una armonía razonable inspiró a una gran civilización en la cual los musulmanes vivieron vidas creativas y útiles y sus logros enriquecieron al mundo entero pero cuando los musulmanes se sienten marginados y amenazados esta dignidad y cortesía dan lugar a una explosiva mezcla de rabia y odio impulsando a los voceros de una religión de gran espiritualidad y ética a buscar el apoyo en el corán para una confrontación violenta y en este momento los musulmanes están probablemente leyendo y escuchando más el corán que en toda la historia los sofisticados creyentes que gustan de la electrónica pueden tener acceso al texto en el árabe original o traducido a través de una nueva generación de coranes electrónicos pero la tecnología moderna también ha dado un tremendo poder y alcance a aquellos decididos a imponer sus propias interpretaciones del corán a nosotros los extremistas musulmanes se nos ordena hacer un lavado de cerebro montones de canales satelitales compiten por la atención de los musulmanes en todo el mundo la igualdad de la mujer es una tontería la cima del islam es la yihad ruego a alá que haga caer a sus enemigos en su propia trampa y que destruya a los judíos lo último en tecnología es internet que es una importante plataforma para divulgar un tipo de religión fundamentalista es deprimente ver cómo el carácter de una religión puede amoldarse a los desarrollos tecnológicos pero es algo que está ocurriendo en este momento la internet se convirtió en el foro predilecto de los radicales y extremistas en este sitio mohammed sidiki khan anuncia su propio obituario previo al bombardeo del 77 en londres donde jugó el papel clave estamos en guerra y soy un soldado ahora ustedes también saborearán la realidad de esta situación el verdadero efecto de toda esta propaganda solo puede ser imaginado pero ciertamente algunos hombres y mujeres creen que deben vivir sus vidas según el corán y en un tiempo muy corto convirtiendo una gran ciudad como el cairo en un lugar que sería irreconocible para cualquiera que regresara aquí luego de una larga ausencia de 30 años cuando regresé en 1974 empecé a ver mujeres con velo cuando se lleve el velo este debe cubrir el rostro y esconder la belleza pero no es solo una cuestión de interpretación a veces hay una lectura selectiva del texto que ignora por ejemplo la orden firme de perdonar a cualquier criminal que se arrepienta sinceramente también se reclaman prácticas culturales antiguas que no tienen asiento en el corán es una práctica cultural africana le hace daño al cuerpo femenino es mutilar el cuerpo femenino no está permitido pero hay versos particularmente aquellos que se refieren a la mujer que son controvertidos no obstante por cada referencia que pareciera sugerir un estatus inferior hay otros que claman por el respeto mutuo y la igualdad como mujer siento que el corán honra y dignifica a la mujer y esa es la paradoja y el desafío del corán el corán tiene dos audiencias una tribal patriarcal del séptimo siglo luego tiene la audiencia final usted y yo que somos parte de esta generación de esta época y de quien venga en el futuro habla dos idiomas para dos clases de personas tenemos que hacer cambios de cuando en cuando no en el propio corán porque el corán es constante sino en la manera como tratamos de comprender de interpretar el libro el corán está constantemente empujándonos a reflexionar a cuestionarnos a entender a usar nuestras facultades mentales a usar nuestros corazones y a comprender el corán te dice que vayas estudies comprendas e intentes cambiar para mejorar ustedes están aquí como reformistas deben reformarse a ustedes mismos a su corazón esa es la manera como el corán debe actuar en sus vidas como un compañero una luz que les ayuda a ser creativos más de mil millones de personas consideran el corán como la verdadera palabra de Dios su mensaje final la manera como los musulmanes interpretan ese mensaje puede afectar el futuro del islam y de toda la humanidad el kiyab hasta los años 70 entonces de repente se dieron cuenta que era obligatorio y esa no es la única paradoja otros eruditos interpretan el mismo verso en el corán como una orden muy clara de que una mujer debería estar completamente cubierta el corán claramente estipula el código de vestir de las mujeres en el surat al nur dice que el rostro los ojos los labios y la belleza de las mujeres son sus adornos si se lleva un velo este debe cubrir el rostro y esconder la belleza el rostro no debe cubrirse no es un deber islámico no es un mandamiento coránico precede al islam y a la vida misma del profeta maoma era una costumbre normal en la sociedad beduina en resumen las mujeres musulmanas deben cubrirse el cuerpo entero excepto su rostro y sus manos leí el corán muchas veces leí los jadises leí interpretaciones del corán y mi creencia personal es que no tengo que usar el hijab hace 15 años habría podido plantear una discusión al respecto hoy es realmente imposible iniciar una discusión tan específica si lo haces es una blasfemia viviendo tras el velo 7 de la mañana en su departamento en el cairo hannah kemal y su esposo mustafa alistan a sus hijos para llevarlos a la escuela en un sentido esta es una realidad diaria en otro sentido no lo es la presencia de un equipo de filmación obliga hannah a llevar el niqab ya que ahora cree que debe usarlo en la presencia de cualquier hombre que no pertenezca a su familia inmediata hasta su compromiso con mustafa que trabaja como chofer hannah era una abogada activa una vez que se casó dejó a un lado la práctica asumió el niqab y se dedicó a criar a sus hijos y mantener el hogar dice que mustafa no influyó sobre su decisión fue dios quien la llamó a usar el niqab los humanos no controlan lo que les pasa es dios quien nos dirige el corán le dejó tranquilidad y paz a millones le dio al campesino humilde y al labriego un sentido del valor y la dignidad que no puede ser igualado en ninguna otra civilización le enseñó a la gente de diferentes razas a vivir como hermanos y a la gente de diferentes credos a vivir los unos con los otros en una armonía razonable inspiró a una gran civilización en la cual los musulmanes vivieron vidas creativas y útiles y sus logros enriquecieron al mundo entero pero cuando los musulmanes se sienten marginados y amenazados esta dignidad y cortesía dan lugar a una explosiva mezcla de rabia y odio impulsando a los voceros de una religión de gran espiritualidad y ética a buscar el apoyo en el corán para una confrontación violenta y en este momento los musulmanes están probablemente leyendo y escuchando más el corán que en toda la historia los sofisticados creyentes que gustan de la electrónica pueden tener acceso al texto en el árabe original o traducido a través de una nueva generación de coranes electrónicos pero la tecnología moderna también ha dado un tremendo poder y alcance a aquellos decididos a imponer sus propias interpretaciones del corán a nosotros los extremistas musulmanes se nos ordena hacer un lavado de cerebro montones de canales satelitales compiten por la atención de los musulmanes en todo el mundo la igualdad de la mujer es una tontería la cima del islam es la yihad ruego a alá que haga caer a sus enemigos en su propia trampa y que destruya a los judíos lo último en tecnología es internet que es una importante plataforma para divulgar un tipo de religión fundamentalista es deprimente ver como el carácter de una religión puede amoldarse a los desarrollos tecnológicos pero es algo que está ocurriendo en este momento la internet se convirtió en el foro predilecto de los radicales y extremistas en este sitio mohammed sidiki khan anuncia su propio obituario previo al bombardeo del 77 en londres donde jugó el papel clave estamos en guerra y soy un soldado ahora ustedes también saborearán la realidad de esta situación el verdadero efecto de toda esta propaganda solo puede ser imaginado pero ciertamente algunos hombres y mujeres creen que deben vivir sus vidas según el corán y en un tiempo muy corto convirtiendo una gran ciudad como el cairo en un lugar que sería irreconocible para cualquiera que regresara aquí luego de una larga ausencia el verdadero efecto de toda esta propaganda solo puede ser imaginado pero ciertamente algunos hombres y mujeres creen que deben vivir sus vidas según el corán y en un tiempo muy corto convirtiendo una gran ciudad como el cairo en un lugar que sería irreconocible para cualquiera que regresara aquí luego de una larga ausencia de 30 años cuando regresé en 1974 empecé a ver mujeres con velo cuando se lleve el velo este debe cubrir el rostro y esconder la belleza pero no es solo una cuestión de interpretación a veces hay una lectura selectiva del texto que ignora por ejemplo la orden firme de perdonar a cualquier criminal que se arrepienta sinceramente también se reclaman prácticas culturales antiguas que no tienen asiento en el corán es una práctica cultural africana le hace daño al cuerpo femenino es mutilar el cuerpo femenino no está permitido pero hay versos particularmente aquellos que se refieren a la mujer que son controvertidos no obstante por cada referencia que pareciera sugerir un estatus inferior hay otros que claman por el respeto mutuo y la igualdad como mujer siento que el corán honra y dignifica a la mujer y esa es la paradoja y el desafío del corán el corán tiene dos audiencias una tribal patriarcal del séptimo siglo luego tiene la audiencia final usted y yo que somos parte de esta generación de esta época y de quien venga en el futuro habla dos idiomas para dos clases de personas tenemos que hacer cambios de cuando en cuando no en el propio corán porque el corán es constante sino en la manera como tratamos de comprender de interpretar el libro el corán está constantemente empujándonos a reflexionar a cuestionarnos a entender a usar nuestras facultades mentales a usar nuestros corazones y a comprender el corán te dice que vayas estudies comprendas e intentes cambiar para mejorar ustedes están aquí como reformistas deben reformarse a ustedes mismos a su corazón esa es la manera como el corán debe actuar en sus vidas como un compañero una luz que les ayuda a ser creativos más de mil millones de personas consideran el corán como la verdadera palabra de Dios su mensaje final la manera como los musulmanes interpretan ese mensaje puede no veo el corán conectado con los asesinatos y tampoco cobrando vidas el corán tiene que ver con la existencia la tolerancia y la misericordia el objetivo principal del sari es el perdón y ser perdonado no es solo juzgar y asesinar creo que la ley de represalia del islam como castigo para los asesinos es una de las leyes más hermosas del corán si quisiera escoger una sola gran ley del corán sería esa muchas voces diferentes salen del corán los moderados encuentran apoyo en los versos del corán los radicales también como mujer siento que el corán honra y dignifica a la mujer mi creencia personal es que no tengo que usar el hijab el corán fue llamado el libro más influyente del mundo a nivel de ideología no obstante existen muchas interpretaciones diferentes que es lo que el corán dice realmente y que tanto los musulmanes y no musulmanes entienden sobre el mensaje y la historia del corán es difícil imaginar otra época donde esta sea una pregunta tan imperativa el corán los musulmanes creen que el corán en el árabe original es la eterna perfecta e inalterable palabra de Dios que fue revelada al profeta Mahoma por el ángel Gabriel en una cueva del desierto árabe hace casi 1500 años el mensaje de Dios según la creencia musulmana fue transmitido paso a paso durante un periodo de 23 años hasta la muerte del profeta en el año 632 según la tradición Mahoma era analfabeta pero tenía una memoria impecable luego de cada encuentro con el arcángel repetía el mensaje de Dios a sus parientes y amigos cercanos quienes lo escribían sobre las pieles las hojas de palma sobre cualquier cosa que tuvieran a mano 20 años después de su muerte estos trozos fueron unidos para mil millones de personas desde las Américas hasta la China desde Finlandia hasta el extremo sur de África sin embargo dentro de este universo existen profundas diferencias sobre el estatus de las mujeres sobre las actitudes que conciernen la paz y la violencia el castigo y el perdón algunos regímenes musulmanes les niegan a las niñas el derecho a la educación y a las mujeres el derecho a votar o a conducir en algunos países las mujeres segregadas se suben a los autobuses por las puertas traseras en otros países musulmanes las mujeres dirigen los partidos políticos e incluso son cabezas de estado en unos pocos países musulmanes las ejecuciones con piedra la horca y la decapitación son llevadas a cabo en público en otros la pena de muerte fue totalmente abolida existen también asombrosas diferencias de culto y de credo en esta mezquita de la ciudad iraní de Qom los jóvenes invocan el nombre del imán Ali el martirizado yerno del profeta que según ellos recibe sus oraciones e intercede ante Dios otros musulmanes rechazan estas prácticas como adoración a los santos y blasfemia en esta mezquita turca el mismo imán Ali el fundador de la comunidad chiita menosprecia a los devotos que diseminan su mensaje de paz y armonía entre todos los cristianos musulmanes y judíos que comparten la creencia en un solo Dios aquí los hombres y las mujeres oran juntos y expresan su devoción en cantos y a veces en danzas otros seguidores del mismo Corán consideran esta forma de veneración y la representación pictórica de Ali un sacrilegio en esta mezquita al otro extremo de la misma ciudad los hombres solo rezan con los hombres el sexo opuesto es considerado una distracción así que las mujeres son aisladas en algunas pero es muy diferente de como se aplica en algunos países musulmanes si el Corán es tan claro en lo que a los principios de justicia respecta como pueden existir tantas diferencias la palabra de Dios el Corán está escrito en la forma de árabe clásico lo cual a menudo es difícil de entender incluso para los que lo dominan a la perfección para la mayoría de los musulmanes el árabe no es su primera lengua y se dice que ninguna traducción puede capturar el total significado del original como resultado el imán individual o sacerdote se convierte en el intermediario entre el Corán y el mensaje que sus seguidores reciben el mensaje puede ser adaptado para que encaje en cierto tiempo y lugar y con el pasar de los siglos esas interpretaciones y adiciones han llenado cientos de miles de volúmenes están los comentarios de los eruditos y los jádices los dichos y hechos del profeta el sistema legal islámico la saharia está basado en el Corán y en los jádices donde se formulan algunos de los castigos más duros como la muerte por lapidación por adulterio que no está mencionada en el Corán los jádices se compilaron y corrigieron entre 250 y 350 años después de la muerte del profeta muchos de estos dichos y hechos son falsificaciones o fueron inventados y muy cuestionados infortunadamente muchos musulmanes consideran que los jádices son equiparables al Corán pero claramente no lo son el Corán deja en claro que es el texto único y original nada puede estar al mismo nivel pero incluso el Corán es vulnerable al cambio y la distorsión si no en el árabe original ciertamente en la traducción la imprenta del rey Fad en Medina Arabia Saudita tiene la capacidad de publicar 10 millones de coranes al año en árabe y en otros 44 idiomas estos son distribuidos alrededor del mundo a muy bajo costo y en algunos casos gratis es fascinante ver como la estructura religiosa ha engrosado el texto en el verso que habla de aquellos que se ganaron la ira de Dios y están perdidos insertaron entre corchetes como los judíos y como los cristianos y en el verso que incita a los fieles a que preparen su armamento contra los enemigos del islam la traducción ha hecho otra acotación tanques aviones misían todavía de no ser por la llegada siete años después del doctor Jörg Puind un erudito alemán experto en el Corán Puind inmediatamente comprendió el significado del descubrimiento trabajando junto con un equipo de asistentes locales cuidadosamente separó las capas y tomó miles de fotografías cuatro fragmentos inmediatamente captaron la atención de Puind contenían los primeros y los últimos capítulos del Corán y a diferencia de cualquier otro Corán que exista estaban ilustrados con dibujos arquitectónicos de las mezquitas una pista vital de su origen debido a sus dibujos y al contexto artístico histórico se puede datar este Corán con precisión a la época de Al-Walib este es el reino entre 705 y 715 el más antiguo Corán en el mundo creado 70 años después de la muerte del profeta a partir de los sacos de patatas Puind identificó fragmentos de aproximadamente mil Coranes diferentes las comparaciones entre ellos y el texto estándar del Cairo que se usa actualmente son sorprendentes estos primeros textos están escritos en una especie de taquigrafía sin separación de vocales ni puntuación lo que significa que las palabras individuales pueden tener 30 significados diferentes la sola existencia de tantas y tan diferentes lecturas posibles sugeriría que este texto no había sido pasado palabra por palabra el texto no es tan estable como parece según la versión del Cairo los eruditos musulmanes actuales afirman que la integridad de cada palabra del texto fue perfectamente preservada a través de la tradición oral pero el Corán escrito muestra variaciones el examen forense de los fragmentos de Sahana revela textos más antiguos que fueron lavados y vueltos a escribir aunque el texto escondido no revela un significado contradictorio las palabras fueron cambiadas y los versos de capítulos enteros se reescribieron si su investigación es correcta particularmente en las fechas esto sugeriría que el Corán no era un solo producto una sola entidad que fue recopilada en el año 650 sino que se desarrolló mucho más tarde y de ahí el recubrimiento del texto de los materiales escritos el mensaje del Corán es claro si alguien te ataca atácalo de la misma manera si matan a nuestras mujeres niños y ancianos como lo hacen en nuestras ciudades y aldeas tomaremos represalias el suicidio está específicamente prohibido en el Corán es verdad Dios dijo no te suicides si no lleves la miseria a tu ser entonces se nos prohíbe suicidarnos si tuviéramos las mismas armas que el enemigo no recurriríamos a este método pero no las tenemos así que es nuestra única opción esa es la paradoja del Corán por un lado el consistente mensaje de que la vida es sagrada verso tras verso el suicidio está explícitamente prohibido no se destruyan a sí mismos y sin embargo el bombardero suicida también está citando el Corán cuando dice que aquellos que mueren luchando por la fe de Dios logran el martirio y reciben una recompensa en el paraíso ¿es esto luchar por la causa de Dios? ¿y esto? ¿y cuando la violencia se esparce más allá de la lucha palestina el 9-11 y el 7-7 en Inglaterra con miles de víctimas incluyendo musulmanes se trata de lo mismo ¿qué siembra Norteamérica en el mundo? es culpable de grandes injusticias contra la gente los ataca y lo mismo va para Inglaterra que es responsable de muchas ocupaciones en países árabes y musulmanes en todo ese tiempo ¿cuánta gente asesinaron y ejecutaron los ingleses? aquí en Irán como en cualquier lugar del mundo musulmán la ira va más allá de Palestina que es visto como un oscuro capítulo en una larga historia de humillación a manos de los cristianos occidentales y sus aliados estas son personas con un poderoso discurso que quizás sea inexacto y distorsionado pero que se apoya en un sentido real de injusticia y vívidos destellos de una memoria heredada es el lamento de siglos del poder y prestigio musulmán en decadencia por el cual el cristianismo occidental es el responsable habla de aquellas épocas cuando las potencias imperiales europeas se repartieron el medio oriente entre ellas imponiendo la ley occidental los valores occidentales incluso la vestimenta occidental sirve como excusa del historial actual de los fracasos económicos y los gobiernos autocráticos musulmanes que cuentan historias los wahabistas de arabia saudita alimentaron el talibán y permitieron la destrucción de uno de los lugares más antiguos del mundo las magníficas estatuas de buda en afganistán osama bin laden fue criado en la fe wahabista y 15 de los 19 terroristas responsables del 9-11 eran de origen saudita durante los últimos 20 años se ha dicho que el gobierno saudita invirtió más de 100 mil millones de dólares norteamericanos para propagar su versión del islam en el mundo nuevas mezquitas madrasas profesores musulmanes imanes textos escolares literatura todo está influenciado por los planes wahabi agenda crimen y castigo arabia saudita con su enorme riqueza petrolera ha sido una de las mayores influencias conduciendo al mundo musulmán hacia el fundamentalismo y una lectura intolerante del corán una de las grandes tragedias del panorama actual islámico es que los únicos dos estados interesados en usar sus recursos para promover una visión particular del islam a nivel internacional son los iraníes y los sauditas ninguno de los dos representan la clase de corriente central clásica del islam con la que los musulmanes están familiarizados y la cual aman aunque los chiítas iraníes son el lado opuesto de la división religiosa tienen algo en común con los sauditas una casta sacerdotal contraria al principio coránico de una relación directa con dios durante muchos siglos de la edad dorada del islam nadie tenía la religión como una profesión incluso los eruditos de la religión tenían otras profesiones hoy infortunadamente existen aquellos que adoptaron la religión como profesión y están haciendo mucho dinero con ella y tienen un interés personal y una gran cantidad de seguidores muchos seguidores y usan todas las herramientas la televisión todos los medios para monopolizar la religión esto va en contra de la esencia del corán una de las consecuencias de esta transformación ha sido la introducción de las ejecuciones públicas los azotes y la horca en afganistán e irán donde la estructura religiosa se apoderó del poder político ahora irán ejecuta más eso en que me convierte en judío creo en jesús y en la biblia me convierte eso en cristiano y creo en mahoma y en el corán me convierte eso en musulmán jesús moisés y mahoma están al mismo nivel de profecía están mencionados en el corán como los mensajeros de dios entonces quienes somos nosotros para decir que esto es mejor que lo otro o que esto es correcto y lo otro no tú tienes tu religión y yo la mía lo dice dios no son mis palabras y hay muchos otros versos del mismo tenor donde los musulmanes judíos y cristianos son descritos como los pueblos del libro para aquellos que son judíos y cristianos su recompensa está con el señor en la religión no hay obligación otros versos advierten a los musulmanes no seguir las visiones errantes de los cristianos y los judíos ni considerarlos como amigos la tolerancia y la intolerancia aparentemente pesan lo mismo igual ocurre con los mensajes de paz y violencia quien asesine a un ser humano habrá asesinado a toda la raza humana y quien salve la vida de uno habrá salvado a toda la humanidad pero entonces en el siguiente verso la única recompensa de aquellos que le hacen la guerra a la y a su mensajero y se esfuerzan por ser corruptos en la tierra será su muerte o su crucifixión o se les cortarán las manos y los pies en lados cruzados esa será su degradación en el mundo y en el más allá el Corán es como una tienda grande un gran supermercado en este libro puedes encontrar respuestas diferentes según el Corán puedes hacer la paz o declarar la guerra muchas voces diferentes salen del Corán los moderados encuentran apoyo en los versos del Corán los radicales también un Corán para la paz un Corán para la guerra vívidamente ilustrado en la historia islámica primero hubo una conquista luego de la muerte de Mahoma en el año 632 los ejércitos árabes se desplegaron en todas las direcciones hacia el norte y el este vencieron a los ejércitos de Bizancio y Persia reclamando para el Islam Siria Palestina Irán e Irak hacia Occidente un libro escrito por un experto en las primeras lenguas semíticas era tan polémico que el autor lo publicó bajo el seudónimo de Christoph Luxemburg y sólo hablará con la condición de que su identidad no se revele para poder entenderlo de la forma correcta necesitamos una interpretación y lectura nueva del Corán el doctor Marcus Gross ayudó a traducir el libro del alemán original al inglés y se dispone a expresar el punto de vista del autor una quinta parte del Corán contiene palabras que han sido malentendidas o palabras que no tienen sentido ese número puede ser reducido si se posee un conocimiento del siriaco o digamos un 5% para el siglo III el siriaco o sirio arameo se había convertido en la lengua dominante de la liturgia cristiana Cristo hablaba arameo y este aún puede escucharse en las apartadas comunidades cristianas como en este pueblo Malula en Siria pero en la época de Mahoma el sirio arameo era la lengua cultural más importante de toda la región el árabe escrito apenas asomaba existen transcripciones preislámicas en árabe muy cortas pero el primer libro real escrito en árabe es el Corán pero Luxemburg dice que el Corán está escrito en dos idiomas en muchas áreas del mundo las lenguas se mezclan constantemente para hacerlo comprensible para una persona que habla inglés debes retroceder aproximadamente mil años imagina un campesino anglosajón hablándole a su amo que es Normando y habla una mezcla de francés y anglosajón solo podrías entender esa lengua si tienes conocimiento de ambas los eruditos musulmanes del pasado podían reconocer palabras extranjeras en el Corán en el siglo X Altavari uno de los más respetables comentaristas identificaba palabras en hebreo latín griego persa avicinio y siriaco la diferencia es que Luxemburg está reivindicando nuevos significados en un momento cuando el examen crítico del texto está altamente desaprobado como puede un profesor de lingüística desafiar el juicio colectivo de más de mil millones de personas basado en qué y qué métodos usa tomo en consideración el significado de la raíz correspondiente en siriaco o un posible error de lectura en este caso un error de lectura significa que el texto sin puntuación fue mal puntuado también existe la posibilidad ¿cómo pueden estas diferencias ser posibles? el más asombroso contraste es el papel y el estatus de las mujeres simbolizado por las diferentes reglas que gobiernan el uso del velo esta familia egipcia cree que a partir de los tres años todas las chicas deben usar el hijab que cubre la garganta y el cuello una vez que alcanzan la pubertad deben usar el niqab completo que solo deja ver los ojos mi esposo me alentó a esconder mi cuerpo para satisfacer a Dios y satisfacerlo a él también porque él será juzgado por mis acciones así que hice lo que él quería ya que todo acerca de una mujer es seductor Dios quería que se cubriera completamente con el niqab si ese es el deseo de Dios también será el mío un club en el Cairo a tan solo unos cuantos kilómetros de distancia aquí no se necesitan velos los hombres y las mujeres se mezclan libremente y todo es perfectamente permisible dentro de las leyes de este país musulmán pero incluso estas mujeres se cubrirían antes de salir a la calle ninguna ley lo exige pero un poderoso consenso dicta que las mujeres deben usar el velo en otros lugares del mundo musulmán el velo es obligatorio las mujeres aquí en Irán están uniformemente vestidas con el shador que cubre su cabello y toda su ropa exterior dejando solo la cara y las manos expuestas en Arabia Saudita la ley exige que todas las mujeres estén completamente cubiertas incluyendo las manos y la cara mientras que en la Turquía musulmana llevar el velo es considerado una cuestión muy discutida y las reglas locales cambian todo el tiempo cuando camino por las calles del Cairo sin velo siento cierta presión no me veo como los demás atraigo la tensión y parte de ella es negativa hace tres décadas el hijab no existía en Egipto hasta 1974 no vi ni una sola mujer con velo si miras el funeral de nacer en septiembre de 1970 verás siete millones de egipcios entre hombres y mujeres en las calles del Cairo y ninguna de las mujeres llevaba velo el funeral de nacer fue un momento crucial durante 16 años este carismático líder egipcio dominó el escenario mundial del siriaco o digamos un 5% para el siglo tercero el siriaco o sirio arameo se había convertido en la lengua dominante de la liturgia cristiana Cristo hablaba arameo y este aún puede escucharse en las apartadas comunidades cristianas como en este pueblo Malula en Siria pero en la época de Mahoma el sirio arameo era la lengua cultural más importante de toda la región el árabe el árabe escrito apenas asomaba existen transcripciones preislámicas en árabe muy cortas pero el primer libro real escrito en árabe es el corán pero Luxemburg dice que el corán está escrito en dos idiomas en muchas áreas del mundo las lenguas se mezclan constantemente para hacerlo comprensible para una persona que habla inglés debes retroceder aproximadamente mil años imagina un campesino anglosajón hablándole a su amo que es normando y habla una mezcla de francés y anglosajón solo podrías entender esa lengua si tienes conocimiento de ambas los eruditos musulmanes del pasado podían reconocer palabras extranjeras en el corán en el siglo 10 altavari uno de los más respetables comentaristas identificaba palabras en hebreo latín griego persa abisinio y siriaco la diferencia es que Luxemburg está reivindicando nuevos significados en un momento cuando el examen crítico del texto está altamente desaprobado como puede un profesor de lingüística desafiar el juicio colectivo de más de mil millones de personas basado en qué y qué métodos usa tomo en consideración el significado de la raíz correspondiente en siriaco o un posible error de lectura en este caso un error de lectura significa que el texto sin puntuación fue mal puntuado también existe la posibilidad de que se escribiera por error una letra siriaca dentro del texto árabe usando esos métodos Luxemburg examinó algunos de los pasajes más oscuros del Corán después de que María dio a luz a Jesús en el Corán árabe el arcángel le dijo no estés triste el Señor colocó un arroyo debajo de ti en la versión de Luxemburg no estés triste el Señor legitimó el nacimiento y existen otros ejemplos como son la orden de Dios a un escéptico en árabe y orofensa en la ciudad iraní de Isfahan hay un palacio del siglo XVII construido para representar las puertas del cielo el refrescante verde de los jardines expresa el anhelo de la gente del desierto y están hermosamente descritos en el Corán junto con las fuentes fluyendo y los favores de las oris a quienes se percibe comúnmente como vírgenes de grandes ojos un comentario más no del Corán incluso especifica los números 72 para cada hombre recto pero eso no va bien con los siete versos del Corán que prometen una eterna satisfacción con sus esposas Luxemburg cree que ha resuelto la contradicción hay un pasaje en el Corán que habla de las oris y dice que los hemos emparejado con doncellas de ojos oscuros y grandes es la comprensión tradicional de este verso pero si colocas los puntos en el texto sin puntos es muy diferente lo que de ello resulta te haremos sentir cómodo bajo uvas claras como el cristal para el bombardero suicida ya no es el prospecto de las 72 vírgenes en el paraíso sino un modesto racimo de uvas el estudio alemán y lo que a mi concierne es muy cristiano está influenciado por como la Biblia fue investigada y recopilada la Biblia y el Corán no son lo mismo para algunos lo que es tan polémico es la conexión con el simbolismo cristiano este mural del siglo V en un monasterio de Egipto muestra a los arcángeles recibiendo las almas en el paraíso cada arcángel sostiene una uva en una mano y en la otra recibe las almas difuntas dándoles un racimo de uvas el tema de las uvas se repite en las vestiduras de los sacerdotes de esta iglesia ortodoxa siria y todo está relacionado con la promesa que hizo Cristo a sus discípulos en la última cena de no beber otra vez la fruta del vino hasta que esté reunido con ellos en el reino de su padre para nosotros reconocer que tenemos una herencia cultural religiosa y teológica con el cristianismo o con el judaísmo no es un problema de hecho es parte de nuestro cuerpo político como musulmanes creer y aceptar esas escrituras como un todo de un cuerpo de revelaciones divinas desde el comienzo de los tiempos aunque el trabajo de Luxemburg ha sido cuestionado por los académicos destacados y no ha sido independientemente corroborado él cree que abre una puerta que alienta a los lingüistas a los arqueólogos e historiadores a usar herramientas modernas para arrojar escoger una sola gran ley del Corán sería esa pero no solo los asesinos son ejecutados en este país los homosexuales son ejecutados la gente es ejecutada por poseer alcohol si el gobierno si el gobierno decide que asesinándolos puede restaurar la seguridad se le permite hacerlo espero que en el futuro esta ley se convierta en ley no solo en la república islámica de Irán sino en el mundo islámico en general pero el Corán justifica esto que dice sobre el crimen y el castigo en cuanto al ladrón hombre o mujer que les corten sus manos esa es la recompensa por sus deudas un castigo ejemplar de Allah Allah es poderoso sabio pero si se arrepiente después de obrar mal y se enmienda Allah tendrá piedad Allah es comprensivo misericordioso el Corán estipula que la sentencia no puede ser llevada a cabo si el ofensor se arrepiente sinceramente sin embargo este énfasis en la misericordia a menudo se pasa por alto al adúltero y la adúltera azoten los con cien azotes no sientan lástima por ninguno de los dos no se nieguen a obedecer a Allah si se arrepienten y mejoran déjenlos vivir Allah es piadoso y misericordioso y bajo ese espíritu el Corán deja absolutamente en claro que nadie debe ser condenado sin una prueba concluyente de culpabilidad el objetivo principal de la Zaharia es el perdón ser perdonado no es solo juzgar y matar y las condiciones para implementar el código penal son tan difíciles que todos los eruditos dijeron desde un comienzo que era casi imposible hacerlo la pena por adulterio requiere que cuatro testigos declaren que vieron el acto sexual eso hace realmente imposible obtener una prueba evidente de adulterio por eso desde el inicio del Islam hasta ahora los adúlteros que han recibido el castigo total pueden contarse con los dedos de una mano lo mismo ocurre con la amputación antes que la sentencia se lleve a cabo deben considerarse las posibles razones de mitigación esta interpretación humana de la ley saharia es el principio directriz en el banco occidental palestino vecino al mercado de frutas en la ciudad de ramalá se encuentra la liberal corte de saharia en tanto al sodomita como al sodomizado el cuello de ambos hombres es cortado por la espada luego son colocados en el ataúd y quemados la yihad en faluja es una fuente de orgullo las gargantas deben ser cortadas y los cráneos destrozados este es el camino hacia la chajada y el sacrificio al controlar el corazón teológico del Islam y nadar en petrodólares han logrado imponer su estricta rígida estrecha sectaria y separatista interpretación del Islam sobre toda la comunidad musulmana y la comunidad internacional esto es una gran tragedia para todos nosotros los wahavistas de Arabia Saudita alimentaron el Talibán y permitieron la destrucción de uno de los lugares más antiguos del mundo las magníficas estatuas de Buda en Afganistán Osama Bin Laden fue criado en la fe wahavista y 15 de los 19 terroristas responsables del 9-11 eran de origen saudita durante los últimos 20 años se ha dicho que el gobierno saudita invirtió más de 100 mil millones de dólares norteamericanos para propagar su versión del Islam en el mundo nuevas mezquitas madrasas profesores musulmanes imanes textos escolares literatura todo está influenciado por los planes wahavi crimen y castigo Arabia Saudita con su enorme riqueza petrolera ha sido una de las mayores influencias conduciendo al mundo musulmán hacia el fundamentalismo y una lectura intolerante del Corán una de las grandes tragedias del panorama actual islámico es que los únicos dos estados interesados en usar sus recursos para promover una visión particular del Islam a nivel internacional son los iraníes y los sauditas ninguno de los dos representan la clase de corriente central clásica del Islam con la que los musulmanes están familiarizados y la cual aman aunque los chiítas iraníes son el lado opuesto de la división religiosa tienen algo en común con los sauditas una casta sacerdotal contraria al principio coránico de una relación directa con Dios durante muchos siglos de la edad dorada del Islam nadie tenía la religión como una profesión incluso los eruditos de la religión tenían otras profesiones hoy infortunadamente existen aquellos que adoptaron la religión como profesión y están haciendo mucho dinero con ella y tienen un interés personal en otros países musulmanes las mujeres dirigen los partidos políticos e incluso son cabezas de estado en unos pocos países musulmanes las ejecuciones con piedra la horca y la decapitación son llevadas a cabo en público en otros la pena de muerte fue totalmente abolida existen también asombrosas diferencias de culto y de credo en esta mezquita de la ciudad iraní de Qom los jóvenes invocan el nombre del imán Ali el martirizado yerno del profeta que según ellos recibe sus oraciones e intercede ante Dios otros musulmanes rechazan estas prácticas como adoración a los santos y blasfemia en esta mezquita turca el mismo imán Ali el fundador de la comunidad chiita menosprecia a los devotos que diseminan su mensaje de paz y armonía entre todos los cristianos musulmanes y judíos que comparten la creencia en un solo Dios aquí los hombres y las mujeres oran juntos y expresan su devoción en cantos y a veces en danzas otros seguidores del mismo Corán consideran esta forma de veneración y la representación pictórica de Ali un sacrilegio en esta mezquita al otro extremo de la misma ciudad los hombres solo rezan con los hombres el sexo opuesto es considerado una distracción así que las mujeres son aisladas en algunas mezquitas son directamente excluidas pero si el Islam está firmemente arraigado en el Corán y el Corán es el supremo e inalterable mensaje de Dios ¿cómo pueden estas diferencias ser posibles? el más asombroso contraste es el papel y el estatus de las mujeres simbolizado por las diferentes reglas que gobiernan el uso del velo esta familia egipcia cree que a partir de los tres años todas las chicas deben usar el hijab que cubre la garganta y el cuello una vez que alcanzan la pubertad deben usar el niqab completo que solo deja ver los ojos mi esposo me alentó a esconder mi cuerpo para salir Jerusalén Hebrón Chaín y Nablus son lugares sagrados para los musulmanes los no musulmanes y los judíos en el banco occidental de la ciudad de Hebrón está la tumba de Abraham padre de las naciones judías y árabes a través de sus hijos Isaac e Ismael claramente establecido en el Corán el mismo Dios escogió a Abraham como su amigo y le ordenó a Mahoma Abraham Moisés y Jesús no se dividan pero Hebrón está ferozmente dividida más que cualquier otra ciudad del mundo la tumba de Abraham está en primera línea entre los colonos palestinos y judíos y está custodiada como una fortaleza apágala apágala para mantener estos lugares como santuarios tenemos que trabajar juntos preguntarnos qué es lo mejor para todos cómo vamos a reconstruir la realidad de una manera diferente lejos del odio del derramamiento de sangre de la guerra para darnos seguridad confianza entre nosotros pero cuando se pierde la confianza y el respeto mutuo los hombres duros de ambos lados buscan en los libros sagrados los mensajes que necesitan escuchar el Sheik Tafes de Hamas fue elegido para representar a Belén y afirma que casi la tercera parte de sus votos provienen de cristianos palestinos lo correcto necesita de un poder que lo proteja especialmente cuando su tierra y su gente fueron atacados a veces las flores necesitan espinas que las protejan el mensaje del Corán es claro si alguien te ataca atácalo de la misma manera si matan a nuestras mujeres niños y ancianos como lo hacen en nuestras ciudades y aldeas tomaremos represalias el suicidio está específicamente prohibido en el Corán es verdad Dios dijo no te suicides si no lleves la miseria a tu ser entonces se nos prohíbe suicidarnos si tuviéramos las mismas armas que el enemigo no recurriríamos a este método pero no las tenemos así que es nuestra única opción esa es la paradoja del Corán por un lado el consistente mensaje de que la vida es sagrada verso tras verso el suicidio está explícitamente prohibido no se destruyan a sí mismos y sin embargo el bombardero suicida también está citando el Corán cuando dice que aquel pero el Corán justifica esto que dice sobre el crimen y el castigo en cuanto al ladrón hombre o mujer que les corten sus manos esa es la recompensa por sus deudas un castigo ejemplar de Allah Allah es poderoso sabio pero si se arrepiente después de obrar mal y se enmienda Allah tendrá piedad Allah es comprensivo misericordioso el Corán estipula que la sentencia no puede ser llevada a cabo si el ofensor se arrepiente sinceramente sin embargo este énfasis en la misericordia a menudo se pasa por alto al adúltero y la adúltera azótenlos con cien azotes no sientan lástima por ninguno de los dos no se nieguen a obedecer a Allah si se arrepienten y mejoran déjenlos vivir Allah es piadoso y misericordioso y bajo ese espíritu el Corán deja absolutamente en claro que nadie debe ser condenado sin una prueba concluyente de culpabilidad el objetivo principal de la Saharia es el perdón ser perdonado no es solo juzgar y matar y las condiciones para implementar el código penal son tan difíciles que todos los eruditos dijeron desde un comienzo que era casi imposible hacerlo la pena por adulterio requiere que cuatro testigos declaren que vieron el acto sexual eso hace realmente imposible obtener una prueba evidente de adulterio por eso desde el inicio del islam hasta ahora los adúlteros que han recibido el castigo total pueden contarse con los dedos de una mano lo mismo ocurre con la amputación antes que la sentencia se lleve a cabo deben considerarse las posibles razones de mitigación esta interpretación humana de la ley Saharia es el principio directriz en el banco occidental palestino vecino al mercado de frutas en la ciudad de Ramalá se encuentra la liberal corte de Saharia la atmósfera adentro es maravillosamente casual no hay policías ni prisioneros esposados solo una corriente interminable de gente algunos en negocios oficiales otros que solo se detienen para charlar como en la mayoría de países musulmanes hay dos sistemas legales la ley civil a menudo un híbrido de la ley islámica napoleónica y romana aplicada a casos criminales y la ley Saharia que maneja asuntos personales y familiares cuida tu trasero que se convierte en cuida tu condición cuida la totalidad de tus bienes y al final del mundo en el texto árabe la tierra da un paso hacia adelante en siriaco la tierra se abre pero pueden algunos de estos cambios afectar los preceptos centrales del islam no son preceptos claves como la existencia de Dios o la vida después de la muerte lo cual desafía mi interpretación sino muchas de las costumbres diarias un ejemplo es el velo el verso coránico que sirve de referencia para probar su posición habla sobre el quimar que debían ser golpeados en los bolsillos la frase era algo confusa usualmente se interpreta como cubre tu cabeza y tu escote y si por ejemplo observas el chador que es el velo en Irán es exactamente lo que se cubre pero con mi interpretación siriaca del verso mi traducción es colócate el cinturón alrededor de las caderas y el cinturón era un signo de castidad especialmente usado por los monjes eso hace que tenga más sentido es la referencia de Luxemburg del paraíso lo que causa la mayor ofensa en la ciudad iraní de Isfahan hay un palacio del siglo XVII construido para representar las puertas del cielo el refrescante verde de los jardines expresa el anhelo de la gente del desierto y están hermosamente descritos en el Corán junto con las fuentes fluyendo y los favores de las oris a quienes se percibe comúnmente como vírgenes de grandes ojos un comentario mas no del Corán incluso especifica los números 72 para cada hombre recto pero eso no va bien con los siete versos del Corán que prometen una eterna satisfacción con sus esposas Luxemburg cree que ha resuelto la contradicción hay un pasaje en el Corán que habla de las oris y dice que los hemos emparejado con doncellas de ojos oscuros y grandes es la comprensión tradicional de este verso pero si colocas los puntos en el texto sin puntos es muy diferente lo que de ello resulta te haremos sentir cómodo bajo uvas claras como el cristal para el bombardero suicida ya no es el prospecto de las 72 vírgenes en el paraíso sino un modesto racimo de uvas el estudio alemán en lo que a mi concierne es muy cristiano está influenciado por como la Biblia fue investigada y recopilada la Biblia y el Corán no son lo mismo para algunos lo que es tan polémico es la conexión con el simbolismo cristiano este mural del siglo V en un monasterio de Egipto muestra a los arcas claro si alguien te ataca atácalo de la misma manera si matan a nuestras mujeres niños y ancianos como lo hacen en nuestras ciudades y aldeas tomaremos represalias el suicidio está específicamente prohibido en el Corán es verdad Dios dijo no te suicides si no lleves la miseria a tu ser entonces se nos prohíbe suicidarnos si tuviéramos las mismas armas que el enemigo no recurriríamos a este método pero no las tenemos así que es nuestra única opción esa es la paradoja del Corán por un lado el consistente mensaje de que la vida es sagrada verso tras verso el suicidio está explícitamente prohibido no se destruyan a sí mismos y sin embargo el bombardero suicida también está citando el Corán cuando dice que aquellos que mueren luchando por la fe de Dios logran el martirio y reciben una recompensa en el paraíso ¿es esto luchar por la causa de Dios? ¿y esto? y cuando la violencia se esparce más allá de la lucha palestina el 9-11 y el 7-7 en Inglaterra con miles de víctimas incluyendo musulmanes se trata de lo mismo ¿qué siembra Norteamérica en el mundo? ¿es culpable de grandes injusticias contra la gente los ataca y lo mismo va para Inglaterra que es responsable de muchas ocupaciones en países árabes y musulmanes en todo ese tiempo ¿cuánta gente asesinaron y ejecutaron los ingleses? aquí en Irán como en cualquier lugar del mundo musulmán la ira va más allá de Palestina que es visto como un oscuro capítulo en una larga historia de humillación a manos de los cristianos occidentales y sus aliados estas son personas con un poderoso discurso que quizás sea inexacto y distorsionado pero que se apoya en un sentido real de injusticia y vívidos destellos de una memoria heredada es el lamento de siglos del poder y prestigio musulmán en decadencia por el cual el cristianismo occidental es el responsable habla de aquellas épocas cuando las potencias imperiales europeas se repartieron el medio oriente entre ellas imponiendo la ley occidental los valores occidentales incluso la vestimenta occidental sirve como excusa del historial actual de los fracasos económicos y los gobiernos autocráticos musulmanes que cuentan historias de riquezas de petróleo robadas o etc o